Seriamente le pregunté de por qué está haciendo hasta ahora, pero Johnny no me responde, solo estaba callado mientras pensaba sobre matarme, yo me di cuenta lo que iba a hacer pero ya era tarde, Johnny lanza la cabeza de Punisher y me lanza fuego hacia a mi, pero aparece Ben, protegiéndome y recibiendo el fuego pero no le paso absolutamente nada, el va hacia Johnny para golpearlo, pero este mismo lanza fuego hacia un botón, encendiendo una maquina de quitar poderes, y el rayo se va a hacer, El rayo de la maquina le da a Ben, y este vuelve a su forma normal, sabía que sería mala idea de obtener esa maquina, Ben me dice que huye este lugar, Johnny empieza a lanzar fuego a Ben, yo empecé a correr escapando de la antorcha humana, yo me sentí algo culpable que cree esto, yo tuve la culpa que Johnny hiciera esto pero sigo pensando que no fue así, de pronto aparece Johnny, acercándome para matarme, pero luego el recibe muchas delarañas disparadas, y aparece Spiderman junto con Daredevil, y ellos empezaron a pelear con contra la antorcha humana, pero en los por lanzarles fuego, pero yo creé mis manos grandes, para salvar a Spiderman y Daredevil a punto de recibir ese ataque, y les dije que si peleamos contra él, moriríamos, luego Johnny se empieza a ponerse extraño, y se vuelve a la normalidad, y se pregunta de que está pasando, Spiderman le reclama por todo lo que había hecho, pero Johnny recuerda la razón de esto, y nos cuenta de que cuando decidió ser un héroe callejero, ahora con super poderes, luego de ser expulsado del equipo de los cuatro fantásticos, vi una nota en el suelo escrita, lo tomé, y decía que si alguien sufre, comienza una masacre, y luego me golpean por sorpresa por detrás, y este era Mefisto, y me empieza a poseerme, cuando Johnny había contado todo la razón, él se comenzó a volverse el mismo psicopata siendo poseído por Mefisto.